Aprendo en Casa A ver, ay no, creo que este no, mejor este, ay no, muy informal, qué van a decir, a ver, un último intento, ay este está lindo, pero no me siento muy yo, ay no sé qué historia subir a mis redes como parte del Salud Total Challenge, bueno, luego sigo con esto, Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir adquiriendo conocimientos de forma amena y segura, ahora es momento de activar nuestro cuerpo. Hola chicas y chicos de Tercero de Secundaria, mi nombre es Mia Noel y el día de hoy vamos a movernos desde nuestros sentimientos. Hay días en que no nos sentimos del todo bien y eso es completamente normal, hoy vamos a utilizar todos esos sentimientos para movernos y los vamos a liberar, ¿cómo? Sacudiéndolos, ¿estás listo? Eso es, vamos, vamos a empezar sacudiendo un brazo, sacude tu brazo derecho con toda la fuerza y ahora sacude tu brazo izquierdo, puedes también sacudir una pierna, sacudir la otra, puedes sacudirte completamente la cabeza, las piernas, los pies, la cara, ¿por qué no la cara? La mano, la mano, el brazo y ¿te sientes mejor? Sí, yo también, exacto, liberar nuestros sentimientos y sacudirlos nos hace sentirnos mejor. Ahora que ya estamos activados, vamos a pensar en aquello que nos gusta de nosotros mismos. Te voy a dar un ejemplo, a mí me encanta que soy una persona responsable, voy a utilizar ese sentimiento, esa sensación para moverme. Aquí voy, voy a inhalar, pensando en lo que me guste de mí misma y voy a abrazarme y exhalar. ¿Lo tenemos? Exacto, muy bien, ustedes son muy buenos. Ahora vamos a pensar en tres cosas que nos gusten de nosotros mismos. Puede ser que eres responsable, te puede gustar tu pelo, pueden ser diferentes cosas y con eso nos vamos a mover. Lo vamos a hacer tres veces. ¿Listos? Eso, aquí vamos. Y, pensamos, y va. Uno, y me abrazo. Y, dos, y me abrazo. Y, tres, y me abrazo. Exacto, es como un ritual de abrazos. Ahora lo vamos a hacer más rápido, vamos a ponerle un poco más de energía y nos vamos a mover con mayor rapidez, pero siempre pensando en aquello que te gusta de ti mismo. ¿Sí? Eso, vamos. Cinco, seis, siete, va. Y, uno, me abrazo. Y, dos, me abrazo. Y, tres, me abrazo. Eso es, lo han hecho genial. Uf, eso fue muy relajante y motivador. ¿Cómo se sienten? Exacto, yo también me siento muy feliz. Voy a canalizar toda esa felicidad inhalando. Y exhalando. Lo podemos hacer con los ojos cerrados. Y exhala. Muy bien, tómate un tiempo a la semana para recordarte de todo lo que te sientes orgulloso. Eso es muy importante. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Ahora que ya me activé, tengo algunas ideas mucho más claras. La primera es que los filtros son divertidísimos y nos permiten mostrarnos de forma distinta. Sin embargo, hay filtros y filtros. Y aquí va la segunda idea que me llegó a la mente. A veces una no sabe si las personas en serio son como dicen ser. Una se puede sentir un poco mal porque en Internet se muestran estilos de vida y apariencias ideales o perfectas. Todas las personas somos únicas. Y parte de ser humanos es justamente aprender a aceptarnos tal y como somos. Claro que esto no es nada fácil. Especialmente si estamos rodeados de celebridades, influyentes del ciberespacio y de la publicidad que muestran estándares de vida imposibles de imitar. Y de productos que prometen modificar nuestra apariencia física. Por ejemplo, en algunos varones para incrementar el vello facial o retirar algunas manchas en la piel. No. Entonces, ¿cómo en medio de todo esto podemos aceptarnos como somos y valorarnos positivamente? ¿Cómo construimos eso que muchos llaman autoestima? Especialmente, ¿cómo hacerlo en un mundo que nos dice constantemente que tenemos que ser diferentes a lo que somos? Total, tener autoestima es parte también de nuestro bienestar emocional. Y esto aplica a hombres y mujeres, ¿eh? Acompáñenme para investigar este tema a fondo. Bueno, empecemos con lo básico. A ver, ¿qué es la autoestima? Aquí dice que la autoestima es la percepción que tenemos de nosotras y nosotros mismos. ¿Ya? Creo que necesito complementar esto con otras ideas sobre la autoestima. ¡Gugliana, ayuda! ¿Me escuchas? Autoestima, sí, claro. Autoestima, buscando, buscando. Ajá. La autoestima es la autopercepción. Tiene que ver con los pensamientos y sentimientos de aceptación, valoración y aprecio que nos tenemos. Abarca desde el aspecto físico hasta nuestro mundo interno, incluyendo nuestras emociones, actitudes, habilidades y capacidades. Entonces, tiene que ver no solo con cómo lucimos, sino con aspectos de nuestra personalidad de los que nos enorgullecemos. Pero, ¿cómo se construye la autoestima? ¿Gugliana, sigues por ahí? Construcción de la autoestima. Buscando. Sí, aquí está. La autoestima no se construye de forma individual. Se trata de una autovaloración que se forma a lo largo de la vida y en la que influyen nuestras experiencias y relaciones con otras personas. ¡Buen dato! Entonces, no es que podamos decidir querernos y ya, o tener autoestima y ya y listo. ¡Magia! Es importante también rodearnos de personas que nos ayuden a reafirmar que somos valiosas y valiosos tal y como somos. Y bueno, quizás también tenemos que aprender a que nos importe menos lo que el resto de personas piensan de nosotras y nosotros. Claro que esto es difícil, ¿cierto, Gugliana? Especialmente en la adolescencia. Según mis búsquedas, en esta etapa se suele prestar mayor atención a cómo somos y cómo nos vemos. Suele pasar que algunas chicas y chicos no se sienten satisfechas o satisfechos cuando se observan frente al espejo o con lo que las demás personas opinan de ellas o ellos. Esto se hace más difícil porque existen estereotipos sociales que nos hacen creer equivocadamente que para ser atractivos o interesantes tenemos que cumplir con ciertos criterios y tener determinadas características físicas o de personalidad. Gracias, Gugliana. Bueno, tus aportes han sido precisos. Ahora, hay algo de lo que dijo Gugliana que me pareció muy bueno. Me refiero a cuando dijo que la autoestima se puede construir a lo largo de la vida. Eso es súper, ¿no? Porque significa que nunca es tarde para comenzar y empezar a trabajar para que nuestra autopercepción sea más positiva. Ahora, ¿por qué la autoestima es clave? A ver, déjenme ver qué piensan ustedes. ¿Para qué sirve la autoestima? Hashtag, ayuda. A ver, por aquí dice que la autoestima nos ayuda a sentirnos con más confianza y seguridad. También aquí otra persona dice que nos da más ánimo y motivación. Ah, eso también está bueno. Bueno, dice que cuando tenemos autoestima es más fácil interactuar con otras personas. Oye, me parecen muy buenas ideas. También he leído que hay niveles de autoestima. Por ejemplo, cuando nuestra autoestima es alta, tenemos sentimiento de satisfacción. También se habla de autoestima media o baja. Pero creo que para complementar y seguir conversando sobre la importancia de la autoestima, llamaré a una liada psicóloga. ¿Qué tal? Bienvenido a Aprendo en Casa. Estoy investigando sobre la autoestima y sé que eres la persona ideal para comprender más sobre este tema. Mi primera pregunta es, en tus palabras, ¿cómo definirías qué es la autoestima y cómo podemos darnos cuenta si es que tenemos una baja autoestima? Pues la autoestima es el valor que cada persona le da a sí mismo, su persona, y también a las características que posee y a las capacidades que posee. Este valor que le damos consta de dos cositas muy importantes. Una, del concepto propio, o sea, de la definición o concepto o idea que yo tenga de mí mismo, y también del amor propio, que es más que nada el sentimiento que tenemos hacia nosotros mismos, hacia uno mismo. ¿Qué factores influyen en los niveles de autoestima? Hay factores que son más personales y hay factores que tienen que ver un poco más con lo social. Por ejemplo, un fano de los factores personales podría ser cuando no nos responsabilizamos de nuestras propias emociones. Entonces, sentimos algo, nos sentimos un poco mal y le echamos la culpa a otro, le echamos la culpa a la otra situación. Yo no sé, no, yo creo que no tiene que ver nada conmigo. De repente, es por culpa de él que me siento así o por culpa de ella que me siento así. Otro factor importante es el hecho de que muchas veces nos comparamos con la otra persona. Nos comparamos porque a un amigo le salió algo mejor que a mí, o porque a una amiga de repente le pasó algo muy lindo y a mí no. Eso también afecta tu autoestima, porque afecta tus sentimientos y afecta la forma como tú te valores. ¿Qué tiene que ver la autoestima con la aceptación de nuestras características corporales? ¿Se puede decir que este es un tema que afecta a hombres y mujeres por igual? Es muy importante saber que sin aceptación no habrá una adecuada autoestima. Si nosotros no empezamos a trabajar en aceptar cómo soy, va a ser muy difícil lograr que la autoestima se empiece a fortalecer. Todo esto es parte de la estructura también, ¿no? De nosotros mismos y de la genética, porque también hay parte genética en cómo somos nosotros. Si somos delgados, si somos gorditos, si somos altos, si somos bajos, ¿no? Si tenemos un carácter de pronto un poco fuerte. Todo esto tiene un componente también que viene de nuestros padres. Sin embargo, es muy importante empezar por ello a aceptarnos a nosotros mismos. La autoaceptación es uno de los pasos importantísimos para llegar a una adecuada autoestima. Cuando se empieza a indagar sobre estos temas, todos te dicen, ay, acéptate como eres, pero es difícil. ¿Cuáles son tus consejos para que empecemos a trabajar en nuestra autoestima y mejorarla? Como consejo muy importante, es necesario seguir ciertos pasos para llegar al último paso que es la autoestima. Es muy importante por esto para reforzarla. Uno, seguir el paso de autoconocernos, conocernos a nosotros mismos lo más que podamos, con nuestras cosas positivas, con nuestras cosas negativas, que también en algún momento las podemos mejorar. Otro paso importante es definir cómo somos. A veces nos cuesta un poco de trabajo definir, tener un concepto. Es como si alguien te preguntara, ¿y cómo eres tú? Y tú tengas que hacer en 10 líneas un texto sobre cómo eres. A ver, ¿qué pondrías ahí en esas líneas? ¿Cómo te defines? ¿Qué concepto tienes de ti mismo o de ti misma? Otro punto muy importante para ello es autoexaminarlo. Para poder empezar a darle el valor necesario a todo lo que nosotros somos. ¿Cómo estoy siendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Tiene coherencia todo esto? ¿No? ¿Tiene valor? Y ahí sigue el próximo paso que es el autorrespeto. Respetarnos a nosotros mismos. ¿Realmente me respeto? ¿Me doy el valor que realmente tengo? ¿O realmente no me valoro? Y pues, por lo tanto, si yo no me valoro, los demás no me valoran. ¿Cómo es esa evaluación que voy a empezar a partir del respeto que voy a tener por mí misma? Vamos a ir identificando esos pasos para luego entrar también a este proceso de aceptarnos tal cual como somos, con nuestros efectos y nuestras virtudes. ¿Qué resultados positivos para nuestro bienestar emocional vienen de lograr aceptarnos y querernos? Hay resultados muy positivos luego que nosotros empecemos a trabajar con nuestra adecuada autoestima. Uno, por ejemplo, es el adquirir más estabilidad emocional. Un equilibrio emocional, que es lo que todos deseamos en algún momento. Así vas a poder tú saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Qué es lo que deseas para ti y para tu vida y qué es lo que no deseas para ti y para tu vida. Y así empezar a poner límites y a marcar cierta distancia con lo que no te ayuda y con lo que no te va a favorecer. Esta entrevista me aclaró muchas cosas, pero también me ha ayudado a darme cuenta de que aún tengo mucho más por investigar. Porque cuando uno explora sobre la autoestima, es inevitable que aparezcan palabras como autoacetación, autorrespeto y autoconcepto. Indagaré al respecto y les cuento después de la pausa. La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada sí se ve, con tu ayuda no la permitirá. ¡Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar! Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada sí se ve. Bueno, según mis indagaciones, hay tres palabras claves que sí o sí debemos entender cuando hablamos de autoestima. Una de ellas es la autoaceptación. Esta es la capacidad de aceptarnos tal y como somos, con nuestras fortalezas y debilidades. Por ejemplo, cuando avanzamos en la autoaceptación es cuando reconocemos nuestras cualidades y somos capaces de señalarlas, incluyendo las que nos disgustan o consideramos débiles. La segunda palabra clave es el autoconcepto. Se refiere al autoconcepto a la opinión que tenemos sobre nosotras y nosotros mismos. Un ejemplo de autoconcepto es si me considero una persona solidaria porque contribuyo a resolver situaciones complicadas que atraviesan mis amigas y amigos. Y por último está el autorespeto. Esta palabra puede sonar obvia. Es el respeto que tenemos hacia nosotras y nosotros mismos. Sin embargo, tiene un significado un poco más profundo que ese. Autorespetarnos es reconocer nuestras necesidades y no anularlas frente a las necesidades del resto. A la vez, somos capaces de ponerle límites al resto de personas. Es decir, no permitimos que otros abusen o nos impongan sus ideas, sino que decidimos con convicción, según lo que pensamos y deseamos. Ahora seguiré investigando. Esta vez con ayuda de las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Yo creo que una razón por la cual la autoestima es necesaria durante la adolescencia es que nos da la seguridad necesaria para amarnos a nosotros mismos. También es importante porque nos ayuda a sobrellevar críticas negativas hacia nuestra persona. Considero que para mantener una buena autoestima siempre están presentes los diversos riesgos, dificultades y obstáculos a las que nos enfrentamos. Una de ellas, nuestros factores externos. Por ejemplo, se refiere a nuestras experiencias, circunstancias o acontecimientos que nos han sucedido a lo largo de nuestra vida. Así mismo, nuestras metas u objetivos que anhelamos realizar, el cual provoca desmotivación e inseguridad en nuestra persona, mostrando baja concentración y negatividad en nuestra autoestima. Hola, si yo descubro que una amiga o un amigo tiene autoestima baja, le aconsejaría que debe amarse a sí mismo, ya que si nosotros tenemos amor propio, vamos a poder dar y recibir amor. Vamos a poder convivir en armonía con las demás personas, pero sobre todo vamos a vivir y ser felices. También le aconsejaría que no deba tener miedo a equivocarse, ya que todos cometemos errores, los cuales debemos considerarlos como nuevas oportunidades de aprendizaje, no como fracasos, ya que de esos errores nosotros aprendemos, pero sobre todo nos hacen más fuertes y más valientes. ¿No les dije? Las chicas y chicos de secundaria son lo máximo y he anotado varias de sus ideas. Además, dan consejos buenísimos. Un mensaje nuevo. A ver, querida Andrea, vi en tus redes que estabas hablando de la autoestima. Te cuento que soy una persona introvertida. A veces me muero de vergüenza de dar mi opinión, porque encima creo que soy un poco insegura y dudo de las cosas que sé. ¿Puedes compartir algún consejo? Las y los introvertidos del Perú te lo agradeceremos. A ver, no soy experta, pero creo que luego de todo lo aprendido hoy, es importante reconocer que no tiene nada de malo ser una persona introvertida. Hay que aceptarse y ver el lado positivo de esta cualidad, además de otras características positivas que identifiques en ti. Por ejemplo, quizás sí te va bien hablar en grupos más pequeños, eres buena confidente o incluso una persona más observadora que el resto. Lo segundo que se me ocurre es que el autorrespeto. No hay que ser tan duros con nosotras y nosotros mismos, ni criticarnos tanto. Por último, a veces los entornos no ayudan. Así que trata de rodearte de personas que te ayuden a desarrollar tu propia seguridad y aléjate, mientras puedas, de quienes prefieren las burlas o la mala onda. Ah, y creo que esto es bueno. Buscar ayuda de una persona profesional o adulta de confianza si es que sientes que esto es muy difícil de sobrellevar para ti. Espero esto sirva. Ahora sí, creo que vamos llegando al final de nuestro programa. Pero antes, quiero dejarles un dato que vi por ahí. La Organización Mundial de la Salud considera que cuando nos sentimos bien emocionalmente, podemos hacerle frente a las situaciones normales de la vida, cuidar mejor de nosotras y nosotros mismos y tener la capacidad para hacer una contribución a la comunidad. También, cuando nos sentimos bien, aumentamos nuestra sensación de capacidad para adaptarnos a las situaciones que cambian. Entonces, no solo lo decimos en este programa, lo dice una entidad de renombre como la Organización Mundial de la Salud, en la cual podemos confiar. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy ha sido todo un viaje y resumiendo un poco, trabajar nuestra autoestima implica también trabajar en nuestro autoconcepto, autoaceptación y autorrespeto. Esto no es fácil, pues son muchos los factores que influyen. Por ejemplo, amistades, familiares, los medios de comunicación y la sociedad en general. Sin embargo, aún con todo esto, debemos hacer lo posible para trabajar en nuestra autoestima, porque nuestra autorrealización y bienestar emocional depende de ella. Recordemos siempre que no tenemos que buscar ser perfectas ni perfectos. Lo importante es la autenticidad. Con errores y sin errores, valemos mucho que nadie nos diga lo contrario. Debemos darnos cariño. Una forma de hacerlo es viviendo nuevas experiencias y pensando no solo en lo negativo, sino en las características lindas que tenemos. Eso también fortalece mucho nuestra autoestima. Ahora sí, me siento más lista que antes para cumplir con el Salud Total Challenge. Ya sé. Postearé esta foto. Y no me importa el que dirán. Quiéranse mucho y recuerden, incluso en sus momentos más difíciles o en los que sienten que su autoestima está medio baja, ustedes son merecedoras y merecedores de respeto y cariño. ¡Chau! La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la Brigada Sí Se Ve podremos enfrentarlos. ¡Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual! Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la Brigada Sí Se Ve. ¡Suscríbete al canal!